El ser humano monta una sociedad como la actual que está inconscientemente rechazando su propia naturaleza. Entonces me interesa mucho cómo se relacionan los sujetos con las nuevas tecnologías, cómo se relaciona socialmente, cómo se trata de manipular y de desarrollar el aspecto afectivo, las relaciones, el aspecto sexual. Ese aspecto virtual hace que las personas también tengamos más de un yo, porque en unas redes sociales tú puedes tener varias identidades que no se contradicen con tu yo cotidiano, con el que convives o las personas más cercanas a las que están, sino que se amplifican. Y me interesa sobre todo utilizar todos esos aspectos virtuales con técnicas y materiales que tengan mucho que ver con la materia, porque también estamos hablando cuando hablamos de virtualidad, de redes sociales, etc., una desmaterialización que tiene que ver también con la negación de lo físico. Siempre son fotos, son nombres, son frases, pero el cuerpo como que está cada vez más desapareciendo en esos aspectos. Generalmente son frases que no dicen demasiado, apuntan, son frases que hablan del deseo en realidad.